En la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta avanza la búsqueda de un líder indígena de la etnia alhuaca que desapareció tras caer en una cueva. Ya se cumplen 48 horas de búsqueda y la comunidad pide ayuda de busos expertos. Jacob Crespo Torres es el indígena alhuaco que caminaba junto a su hermano intentando atravesar el caudaloso río Don Diego en la Sierra Nevada. Al parecer un resbalón del indígena le produjo la caída hacia una fuerte corriente que lo llevó río abajo. La pieza está un poco así y el hermano trata de parar ahí y sentarse y dar el machete. El hermano cuando tira el machete claro que se alcanzó a pegar pero el momento cuando tira el machete como que se le juega un poco en vacío la mano y se le va a dar el pie en el momento. Su hermano asegura que lo vio caer en lo que sería una cueva. La defensa civil pese a sus esfuerzos aún no ha podido hallar a la víctima. Cuando cae en la poza como que eso no quedó ni un rato ni un segundo estando arriba nadando. Si no al caer se fue junto para esos huacos. Sí ya demoró como dos minutos más o menos cuando lo saca allá adelante. Volvió lo sacó pero como que hay unos corrientes fuertes. Van 48 horas de búsqueda pero los organismos de socorro dicen que se necesitan de buzos especializados. Esta persona pertenece a la comunidad arhuaco y de acuerdo a informaciones de habitantes del sector en momentos en que trataba de realizar el cruce del río fue arrastrado por las fuertes corrientes de este importante afluente. Por las constantes lluvias de los últimos días el río Don Diego está más caudaloso. Los rescatistas trabajan contrarreloj para encontrar al hombre.